Me estando sueños, me estando como flojera, chingado Por un caminito y que vaya bonito caracol Mi franquio bonito comunitario Arriba, 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 arriba Vamos a bailar arriba Súmase Ya cayó, ya cayó Cómo se baila, cómo se baila La Rocita de San Pedro José Hernández 20.000 filtros Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque soy juntito a ti No me dejes, no terire Que soy para ti Me siento contento porque soy juntito a ti No me dejes, no te ache Que soy para ti Fue una gran genarga Sola, 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 pronto se baila en esa noche Villa Juárez Cerritos Joya de Luna Puertas del Río Villa Juárez y toda la raza, arriba, arriba, arriba Súmase, los Ávila Por un caminito yo tengo que buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo tengo que buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé ¡Oye, abuelado! Arriba, montaña ¡Ey, ey! La racita que se... ¡Cuidado! A los que nos acompañan Está en la palmadera Para ver los sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Si hay sombreros, a huevo La raza de rancho Todos mis agricultores Sé que andan presentes en la raza Tú no eres agricultor Todo el mundo porque no traes sombrero, eh No traes sombrero Todo agricultor trae sombrero, eh Levante el sombrero, viejo Levante el sombrero, a huevo Míralo, ya cayó el primero, eh El primero sombrero ¡Oye, en eso se llama ¡Qué bonito caracol! ¡Puede que baile! Saludos a la raza del gran general Que se presente arriba, arriba En esa noche ¡Todos arriba! Los Ávila ¡Ey! ¡Fue! 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 Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré, lo levanté ¡Qué bonito caracol! En la arena me encontré Salmante y caray conmigo Y te lo regalaré ¡Fue! ¡Eso! ¡Fue! 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 Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré y lo levanté ¡Qué bonito caracol! En la arena me encontré Salamante y caray conmigo Y te lo regalaré ¡Fue! 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 Tíralo 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 Los que se vinieron a ver Mi peluche Pásame Pásame esa botellita por favor Porque creo que ya me volví a dar sed ¡Quiñillo! ¡Salúdale Quirillo! ¡Házale compadito! La raza de los municipios cercanos Ahí les saludamos A los buenos amigos Se vinieron allá de San Juan del Llano Ciudad del Maíz Ahí les saludamos La raza que se reportan esta noche A los amigos que nos acompañan de Guadalcázar La raza de Ciudad Valles A los amigos que vinieron de Silao, Guanajuato Mi compadre de los grandes potrillos Comparito fue Los amigos de las cámaras Saludos La gente de Guanajuato Saludos A la raza de Río Verde Compadre Los amigos de Rayón Ahí les saludamos Mi raza en la montaña Mi compadre La raza en la montaña Saludos Ven a ver, ven a ver Pero que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré y lo levanté Que bonito caracol Que en la arena me encontré Sana platicaré conmigo Y te lo regalaré ¡Sola, sola, sola! Caminando allá en las olas Que será nuestro querer Ven a ver a ella bonita La que no se me encontré Que bonito caracol Que en la arena me encontré Sana platicaré conmigo Y te lo regalaré Saludos Para Fernando Reyes De parte de su amigo Ángel y C También un saludito Para Juan Rodríguez Que anda radicando en Texas ¡Ahí! ¡Sal! ¡Sal! Saludos Para que tengas en esa noche ¡Nomás que alegría! ¡Contentísimos! ¡Contentísimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!